Hola, soy María y esto es... Un giro de tuerca En el vídeo de hoy vengo con una nueva colaboración de nuevo con material escolar sabéis que es una tienda online que me gusta muchísimo, hago muchas colaboraciones con ellos porque sus productos me gustan de verdad, porque además veo que son de calidad, que son de marca y que, bueno, tienen siempre alguna cosa nueva con la cual me hace decirles que sí a la hora de colaborar con ellos para poder probarla y sobre todo enseñárosla a vosotros que sé que os gusta muchísimo que os traiga algunas novedades así que, bueno, os voy a enseñar los productos que me han llegado, vamos a ponerlos a prueba vamos a ver qué tal funciona y antes que nada os voy a hablar un poquito de la página web lo primero que os quiero comentar es que me han dado un código de descuento como siempre de un 5% para que podáis usarlo en la página web esta vez es girodetuerca-5 os lo dejo aquí en la pantalla para que podáis usarlo y así os podéis beneficiar de ese 5% como siempre os digo, yo no me llevo nada es solo un regalo que quiere tener esta tienda online con vosotros y bueno, si decidís entrar en la página web que os dejo abajo todos los enlaces por si queréis bichear algunos de los productos que yo utilizo o mirad algunos de los productos que ya he usado en algunos otros vídeos o descubrir algún producto incluso dejádmelo abajo en la caja de información, en un comentario si veis algún producto de esta página web que os interese y queréis que os pruebe yo encantada de poder pedirlo y poder probarlo por vosotros y bueno sobre todo por si no la conocéis es una página web donde venden muchísima papelería y material escolar durante todo el año a unos precios increíbles además tienen el precio mínimo garantizado tienen más de 14.000 productos o sea que es una barbaridad yo muchas veces me pierdo horas y horas a la hora de escoger algún producto porque la verdad es que la variedad es muchísima además tienen entrega en 72 horas garantizada y tienen un montón de formas de pago como por ejemplo puede ser Paypal contra reembolso con tarjeta de crédito o por transferencia bancaria entre otras la única peguilla así pequeñita que tiene es que el mínimo de compra son 29 euros pero la verdad es que luego si tenéis que devolver algo pues tienen las devoluciones sin compromiso y bueno sin darle más vueltas y sin esperar más os voy a ir enseñando ya los productos que he escogido esta vez todos relacionados con bullet journal así que vamos a empezar lo primero que quiero enseñaros y una cosa que me hizo mucha ilusión ver es que habían traído libretas de puntos bueno quizás algunos penséis que como yo vendo libretas de puntos pues no puedo probar más pero para nada sabéis que soy una loca de la papelería así que para mí el poder probar libretas e incluso aunque la veo súper bien para bullet journal me gusta bastante aunque yo no la vaya a usar para eso específicamente sí que sí que os la quería pues eso ponerla a prueba y enseñaros qué tal os funcionaría si os viene bien la verdad es que me gusta muchísimo la calidad la veo de súper buena calidad lo único que no me ha gustado es que en las portadas al traer una goma que cierra y la portada será así como blandita como si fuese imitando a piel la verdad es que es súper suave y súper gustosita pero se le han marcado las gomas como veis la he escogido en un tono así rosita que me gustaba muchísimo de todos los que tenían sí que tienen más tonos pero este es el que más me gustó y por dentro como no sé si ya he dicho es una libreta de puntos punteada en la portada viene también con lo que sería el símbolo de la marca en dorado la verdad es que es bastante bonito y luego las páginas pues no sé a mí me ha gustado muchísimo que son súper hiper mega suaves así que creo que la podría utilizar incluso para libreta de bocetos de lettering viene con unas primeras páginas de índice y luego con las hojas punteadas que vienen hasta 215 hojas y además viene con un bolsillo extensible en la parte de atrás si leemos la descripción que viene aquí detrás pone que es una libreta de notas con 215 páginas numeradas 5 hojas de página para lo que sería el índice el gramaje del papel es de 90 gramos son opacos resistentes y libres de ácido pone page marker no sé si significará que son páginas diseñadas para rotulador de ahí el que sea así de suave y luego pone que tiene un bolsillo expandible y que el tamaño es de 15 por 21 y además están hechas en Francia lo siguiente que quiero enseñaros es este portamina de aquí como veis es precioso en amarillo es de la marca Carandache probablemente no se pronuncie así pero bueno lo he leído tal cual aparece aquí y es un portamina en color amarillo que me parece súper bonito además es un poquito pesado lo cual lo hace como hacerte sentir que es de buena calidad de hecho esta marca según tengo entendido sus bolígrafos son sus bolígrafos plumas y demás son de bastante buena calidad así que tenía muchísimas ganas de probar este portamina además no se dispara muchísimo de precio ya lo he probado un poquito la verdad y me gusta muchísimo que las minas son de 0,7 así que son un poquito más gruesas a mí es algo que personalmente no me molesta me gusta y luego además si le quitamos el capuchoncito de arriba tiene una goma de borrar pequeñita lo cual viene genial para cuando no queremos llevarnos todo el arsenal fuera de casa y bueno es que me ha encantado este portaminas me he enamorado totalmente y estoy deseando ponerme ya a dibujar con él porque ya os digo al pesar un poco pues da como esa sensación de que no sé a mí me ha gustado mucho el feeling con este portaminas bueno lo siguiente que he pedido ha sido un rotulador lira en color negro sabéis que yo ya tengo la caja de 24 creo que es que es la más grande os la recomiendo muchísimo os dejaré también el enlace de la caja de esta página web abajo porque la verdad es que está muy bien de precio y bueno quería pedirme otro rotulador negro para poder llevar también en el estuche y poder tener aquí la colección completa en el taller y luego tener este rotulador pues también en mi estuche porque es un rotulador que pese a que está súper bien de precio es un rotulador que es buenísimo la punta ya os la he recomendado mil millones de veces porque es una punta que es muy flexible pero a la vez rígida lo estuve poniendo a prueba en un último vídeo donde os enseñaba todos mis rotuladores de punta de pincel que os dejaré por aquí por la esquinita y además por Instagram también os lo he recomendado siempre que me preguntáis ¿qué rotuladores puedo? bueno pues esta es una de las opciones que os doy porque están súper bien de precio y además se pueden comprar en algunas webs sueltos así que os dan la oportunidad por si no os gusta no os sirve o lo que sea pues poder no desembolsar no tener un desembolso tan grande de dinero en rotuladores además es un rotulador que tiene doble punta de pincel y rotulador normal y además son acuarelables otro indispensable para mí es un rotulador de punta fina en negro en esta ocasión he querido probar este de aquí que no había probado antes es un Pilot GTC4 es un bolígrafo de punta de aguja viene con el packaging así como en transparente y para mí este tipo de bolígrafo es indispensable porque para poder llevar nuestro Bullet Journal día a día pues para mí un bolígrafo negro de punta fina es genial sí que tengo entendido que estos no son resistentes al agua pero si no vais a jugar mucho con acuarelas o con rotuladores y demás pues os puede servir otra de las cosas que he pedido porque me gustaría añadirla a mi estuche de Bullet Journal es una cinta correctora de este tipo que son súper finitas y quedan muy bien a la hora de corregir sobre todo si como yo usáis papel blanco para vuestra libreta de Bullet Journal y bueno he decidido pedir esta Tipex en mini para poder llevar en el estuche que no me ocupase mucho y nada simplemente he querido añadirla porque sé que últimamente me equivoco bastante así que en vez de llenar la libreta de tachones he decidido probar con este tipo de cinta para poder ir corrigiendo no sé si vosotros ya usáis esto o preferís usar los bolígrafos que se borran por fricción dejadme en comentarios cuál es vuestro favorito si preferís usar de este tipo para no sacrificar vuestro bolígrafo favorito o preferís iros a lo que sería un bolígrafo que se borra por fricción para poder usar en Bullet Journal y no llenarlo todo de tachones dejádmelo abajo en comentarios bueno otra de las cosas que he pedido ha sido otro pincel con depósito de agua de Pentel ya sabéis que lo uso muchísimo como lo veis usar sobre todo en los vídeos de lettering con aguarela me encanta este pincel con depósito de agua es el favorito el que siempre os recomiendo y nada quería tener otro porque el mío siempre lo tengo por ahí y aunque ya os comenté en un vídeo que os lo dejaré también por aquí por la caja de información que era un vídeo donde hacía lettering que no es para mí el pincel perfecto porque a la hora de apretar el agua y volver a soltarla normalmente la tinta caía hacia adentro y se mojaba o sea se mojaba no se teñía el agua que llevaba dentro sí que la punta es bastante buena y no se despelucha nada y entonces pues eso compensa un poco el error de que no tenga quizás algún huequito para dejar entrar el aire a la hora de vaciar el el pincel así que nada bueno como veis vuelvo a repetir con él pese a que no sea para mí el rotulador de depósito de agua perfecto bueno otra de las cosas que he pedido es esto de aquí que son unas acabarelas que las he visto nuevas no las había visto antes en el canal uy en el canal no las había visto antes en la página web así que se me pareció curioso poder probarlas y bueno son unas acuarelas de la marca Wingo si no me equivoco y vienen presentadas así son 12 colores y vienen con un pincel también con depósito de agua la verdad es que los colores me gustan bastante son muy parecidos a los que vienen en la que sabéis que es mi paleta favorita de acuarelas que es la Winsor & Newton pero bueno quería ir probando otro tipo de acuarelas esta también sale muy bien de precio aunque he de decir que el packaging lo veo un poquito más regulero porque la parte de dentro es de plástico y entonces eso no no me gusta mucho pero bueno si las acuarelas son buenas es algo que siempre se perdona nada vamos a ver qué tal funcionan y qué tal son los colores lo voy a hacer en la libreta nueva aunque me arriesgo porque ya sabéis que la acuarela es mejor usarla con papel de acuarela pero aún así como ya sabréis y habéis visto sobre todo en mi último vídeo de bullet journal a mí me gusta muchísimo usar las acuarelas en el bullet journal así que las usaré con un poquito agua que ese es el truco para poder usarlas y así ver qué tal funcionan y cómo son los colores si queréis un vídeo específico sobre estas acuarelas solo tenéis que dejármelo en la caja de información y lo voy preparando y lo subo en cuanto pueda y bueno por último he pedido los Big Bees Aquarell sabéis que también es un rotulador que recomiendo muchísimo son unos rotuladores con punta de pincel que vienen especialmente para niños la gama de color no es la más bonita porque son unos colores muy pues eso de caja de rotuladores de niños pequeños pero sí que la punta es maravillosa al menos para mí me encanta ya os digo que no sé cómo no se habla más de este rotulador por las redes sociales a mí al menos ya os digo que me encanta además son aguarelables y bueno he querido pedirlos de nuevo porque pensaba sinceramente en la página pensaba que eran diferentes porque ponía que eran de punta fina y esto la verdad es que la punta es bastante gruesa pero por lo que se ve pues no son los mismos así que me guardaré estos para un futuro sorteo que supongo que haré por mi cuenta de Instagram así que ya sabéis que me podéis seguir por allí si queréis ya os digo que este tipo de rotuladores me gustan muchísimo y os los recomiendo sobre todo eso si vais a empezar pues es un desembolso que es bastante pequeñito tenéis muchos colores podéis ir probando hacer lettering con ellos y si os va bien pues ya ir invirtiendo poco a poco en otros rotuladores que sean un poquito más caros y bueno nada más por el vídeo de hoy os dejo el descuento y la página web y todos los links abajo en la caja de información os invito a que le sigáis por sus redes sociales puesto que material escolar suele poner sorteos y descuentos y demás por allí así que os invito a que le sigáis y nada sin más hasta aquí el vídeo que me voy porque me está pegando todo el sol con el frío que pensaba yo que hacía hoy y nada parece ser que no voy a poder grabar en un ratillo aquí otro vídeo más que quería grabaros no me enrollo más aquí os dejo espero que os haya gustado muchísimo sobre todo que os sirva ya sabéis que podéis seguirme darle a la campanita dejadme un comentario darle a me gusta compartir el vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau